Cada perro de este refugio va a ser adoptado. Vamos a lanzar la campaña de publicidad más grande que hayan visto y no nos detendremos hasta que cada perro encuentre un hogar. Pero primero voy a presentarles a los perros. Este es Foxtrot, Winston, Iris, Mónica, Taffy, Diddy, Zeppelin, Grumpy, Tommy, Jive, Noah, Pepper, Gia y esta es Kelly. Es muy tímida. Merecen un hogar. Y es por eso que compré este anuncio para atraer más interés al refugio y también hicimos volantes que vamos a poner en toda la ciudad. Jill, tenemos perros para que los adopten. Algunos de ustedes, viejos suscriptores, podrán recordar cuando ayudamos a PewDiePie y conseguimos este camión. Bueno, ya tengo otro para ayudar al refugio de perros y es muy grande. Winston, encontrarás un hogar muy pronto. Miren qué lindo es este perro. Él merece un hogar de amor. Qué buen chico. Carl, no me digas que no quieres adoptarlo. Es perfecto. Digo, creo que nos estamos uniendo más que ustedes. Pero claro que no. Ay, míralo. Disculpa, ¿te están lamiendo o lo imaginé? ¿Y tú arrullas a un perro por su ternura? Comenten abajo cuál es el más lindo. ¿Foxtrot o Jive? Sabemos. Vota por Jive. Si Jive gana, ya me da igual. Lindos perros. Ok, debemos irnos. Lo siento, Foxtrot. Y ahora vamos a la vigilancia a esperar. Vamos a monitorear estas cámaras y ver si el anuncio sirve. Ahora esperamos. Estos perros van a tener un gran y amoroso hogar. Esperen. Ok, ya llegó. Creo que la quiero. Hola, pequeñita. Ella quiere a Iris. 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 Sostiene a Iris. Oh, mírala. Mira a Iris. Están jugando. Chicos. 100% sí la quiere ahora. Ok, le daremos un valet por comida de perro durante 10 años. Felicidades por adoptar a Iris. Queremos darte comida de perro por 10 años. Estoy emocionada. Voy a adoptarla. Sí. Creo que no se lo esperaba y no supo qué decir. Oh, ya tenía vales por 10 años de comida gratis y ahora no sabe qué hacer con lo que le sobra. Sí, porque 20 años son mucho. Sí. Sí, eso es. Muy bien, Tuffy. ¿Tendrás un hogar? ¿Tú también? Todos tendrán un gran hogar. La verdad, no creí que el anuncio funcionara tan rápido. Ey, vamos, chicos. Y ahora esperaremos la siguiente adopción. No puedo creer lo bien que funciona la campaña que hicimos. Tenemos a otra familia aquí. Gia entró a la habitación y se ve muy feliz. Miren esa cola. Tyler, Alfa Bravo. Necesito. Alfa Bravo necesita otra silla. Mira eso. Es un sí, es un sí. ¿Van a adoptarla? Sí. Felicidades. Queremos darle 5,000 dólares como agradecimiento. Nos alegramos por ti, Gia. 5,000 dólares fue algo inesperado. Gracias por ayudarme a alimentarla durante mucho tiempo. Gia ha estado en el refugio por seis meses y ahora el staff se despedirá. Estoy orgullosa de ti. Vas a ser muy feliz. Estarás bien en tu nuevo hogar, Gia. Te quiero. Adiós. Adiós. Y ahí va otro perro. Eso es. ¿Y Chandler? Hace popó. Chandler, Chandler. Gia, Gia se fue. ¿Quién? Ya se fue otro. Genial. ¿Te lavaste las manos? Voy a cortar esa parte. Ahora vamos a tomar fotos profesionales de cada perro. No solo quiero usar el anuncio una y otra vez. Y vamos a comenzar con Winston porque es el mejor perro de aquí. Muy bien, Winston. Tú primero. No quiero dejar de acariciarlo. Lo siento. Y ya. Sí, esa es. No hay ni una mala foto. Tú no has salido en videos en un rato. ¿Quieres modelar con Pinky para el anuncio? Ok. Para Instagram. Quiero ver las fotos que tomamos de los perros y las editaré para los carteles. Soy tierno. Los rasguños son cool. Me gustan las bolas de tenis. Es cierto. Así es. Ok, Foxtrot. Te dejaré en tu cama. Palmadita para ti. Buenas noches. Te quiero. Estuviste genial hoy. Espero que duermas bien, ¿ok? Regresamos de la sesión de fotos y se durmieron los perros. Están muy cansados porque hicimos mucho hoy. Así que terminamos por hoy. Los dejaremos descansar y mañana tenemos muchos planes. Los van a adoptar. Estamos celebrando porque estos perros los van a adoptar. Andando. Sí. Tú encontrarás hogar. Tú encontrarás hogar. Todos encontrarán un hogar porque tenemos un camión, volantes. Llenamos todo. Quien vea nuestra publicidad entrará por esa puerta pronto. Chicos, chicos, vean, vean. Hay personas. Como pueden ver, ahora están en este cuarto. Llevarán a ese perro a este cuarto y a ver si lo quieren adoptar. Ese perro es Kelly y es muy, muy tímida. Eso es la cola. Oh, ya se van. ¿Cómo van? Increíble, ama a la perra. Diles que les vamos a pagar. Entendido. La cuota de adopción era de 2.75, pero ya pagaron. Espera. ¿Es gratis? No puede ser. Sí, la van a adoptar. ¿De verdad? Sí. Esta es una tarjeta de regalo de Petco de 10 mil dólares. Voy a entregárselas. ¿Ese es Mr. Beast? ¿Quién? Increíble, es Mr. Beast. Chicos, queremos darles 10 mil dólares de Petco. ¿Es en serio? Sí. Queremos que adopten todos los perros y tengan vidas geniales. Guau, es una locura. Prométanos que tendrá mucho cariño. Sí. Oye, Taffy, te toca. Sí. Ups, están alborotando los perros. Y ahora esperamos la siguiente adopción. Está tardando más de lo que pensé. Creo que necesitamos más anuncios. Así es. ¿De verdad? No. Ya compré 50 anuncios más y no estoy bromeando. Se los voy a contar. Anuncio número uno de 50. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Trece. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Y sin cuenta, no bromeaba. Haremos todo por este refugio de perros. Todos serán adoptados. Estaremos en una estación de radio para entrevistar a nuestro amigo Ethan. Y chicos, ahora ustedes no saben quién es, pero eso es perfecto para la entrevista en radio porque quiero que la gente escuche y adopten un perro porque lo quieren, no porque seamos de mi servista. Eres perfecto porque nadie sabe quién eres. Yo era igual que él hace un mes. Estamos planeando poner muchos anuncios para darlos a conocer. Sí, es muy especial. Me encanta. Después necesito que te pongas este disfraz de perro y que sostengas este letrero de lindos perros aquí en la entrada. Me llamo Poodles. Vengan, adopten un perro. Eres un perro. Todos son tan lindos como yo. Me apuntó con sus luces. ¡Alto! Los 50 anuncios ya están. El camión está en circulación. ¿O nos quedan volantes? Tyler ve a inspeccionar. Quiero que ustedes vayan con él por si necesita respaldo, alfa, delta. Didi, lanzamos una gran campaña de publicidad. Te entrenamos para esto, Didi. ¿Lo van a adoptar, viejo? Dijeron, quiero adoptar a este perro. Así que tenemos un patrocinador hoy y quieren premiarlos a ustedes porque decidieron adoptar un perro. ¡Sí! Mi perro murió en octubre, así que quiero un nuevo amigo. Me alegra que me escogiera. ¡Felicidades! Ahora la puerta se cerró, así que podemos gritar. ¡Eso es! Están a punto de entrar. Están enfrente. Sí se puede. Muy bien, acompáñenme a ver a Zeppelin. ¡Hola, pequeña! Están llevando a su perro afuera para conocer a Zeppelin y ver si se llevan bien antes de adoptarla. Bien, esto progresa. Se están cayendo bien. Chicos, chicos, chicos. ¡La están adoptando, chicos! Carl fue con la última persona, así que Chandler, te toca a ti. ¡Hola! Sí, ganaron esto porque adoptaron a Zeppelin. ¡Ah, muchas gracias! Con razón mencionaban algo gratis. Tiré el letrero cuando empecé a hablar porque me dieron muchos nervios. ¡Me diste mucha risa! ¡Adiós, Zeppelin! ¡Te extrañaré, Zeppelin! ¡Adiós! Y ya hay otro adoptado. ¡Anda! ¡Vamos! Carl, siéntate, siéntate aquí. ¿Qué? Está viendo a Jive. Mira. Sí, alguien está por adoptar a Jive. Ve, 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 ve. Ya lleva 15 minutos moviendo la cola. ¡Hola! Sí, los ama, chicos. Chandler, ¿qué nos vas a reportar? Se han llevado a Jive lejos de mí. ¿Tú nos tienes a nosotros? Se llevan un seguro de mascotas por 10 años. Son geniales, chicos. Porque le dimos a Jive un buen hogar. ¡Felicidades! ¡Adiós, Jive! Gracias, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, chicos. ¡Y se fue Jive! ¡Jive! Jive, 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 Jive. ¿Quién es a Carl? Ok. Miren quién a uno se va. Un buen chico. Eres un buen chico. Es un buen chico. Se irá a casa cuando me lo lleve yo. Ok. Una nueva pareja acaba de entrar. ¿Ese es Noah o Tommy? Es Tommy. ¡Lo atrapó en el aire! Tomster se ve feliz. ¿Cómo le fue? Se lo llevan. Al buen Tommy lo adoptaron. Se lo llevaron. Rápido, quiero hacerles saber que cada persona que adopta un perro es evaluada. Llenan solicitudes y hacen las cosas bien. No entregamos perros a gente extraña para que lo sepan. ¡Hola! Queremos darles una tarjeta de regalo de 10 mil dólares de Petco para felicitarlos por encontrarle casa a Tommy. Gracias. ¡De nada! Miren cómo mueve la cola. Le dimos un momento. Nos dio la pelota, se la aventamos y ahora mira. Sí. ¡Tommy! 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 ¡Felicidades, Tom! ¡Winston! ¡Te toca! ¡Noah! ¡Te toca! ¡A todos les toca! Hasta ahora ya han adoptado la mitad de los perros. Nos queda una hora para el cierre del refugio esta noche. ¡Miren! ¡Hay más personas! Van a enloquecer cuando vean a este pequeño amigo. Es hermoso. ¡Quiero verlo! ¡Están viendo a Winston! ¡Ay, no! Tiempo. Acaba de entrar más gente. El segundo grupo. Los anuncios funcionan. Muy bien, sigamos. Aquí hay una familia con Tyler y trajeron a su perro. Con Mónica hay otra familia. Chandler les está ayudando. Tenemos a Chandler aquí y a Tyler aquí. Si otra familia entra, te enviamos a ti. Lo tenemos. Oh, mira esto. Se ve cuánto se divierte Winston. Pronto dejaremos de ver a la familia de Mónica porque no pusimos una cámara ahí y ya que no creímos que dos familias vendrían a la vez. Le envió un respaldo a Chandler. Como pueden ver en la cámara, Carl está hablando incómodamente con la recepcionista, igual que siempre. Siempre tiene algo que decir. ¿Cómo vamos? A Mónica ya la adoptaron. Eso es. ¿Qué hay de Winston? A Winston también la adoptaron. Increíble, es éxito. ¡Vamos! Básicamente, vamos a darle una casa de perro que de verdad parece una casa de humanos. Olvidamos decirles que la cuota de adopción ya está pagada. Sí. Compra cero, lleva uno gratis, bebé. ¿Eh? 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 ¿Entonces por qué eligieron a Lady? Siempre he querido un labrador viejo. A los perros viejos siempre los dejan al final. Y esta chica merece vivir sus últimos años en... en... en un buen hogar. Vamos a darle un increíble hogar. Así es. ¡Adiós, Winston! Oh, solo unos suertudos. Amo a Winston. También, adiós, Lady, al mismo tiempo. Te extrañaremos, Lady, y en especial a Winston. ¡Bum! ¡Hola, lindura! En serio, Maddie ha pasado mucho tiempo con Pinky y creo que sí le agrada. En cuanto vi a Pinky, supe que era el perro para mí. Solo hay que convencer a Jimmy. Bien, si te gusta Pinky. Así es. Interesante. El refugio ya cerró por hoy y llevaremos a todos los perros que quedan a la tienda para comprar los juguetes que quieran. En especial a este chico de aquí. Sí, vamos, adóptalo. ¿En serio? Sí, obviamente lo amas. Ah, voy a adoptarlo. Ya llené los papeles. ¿Sí lo adoptaste? Sí, y su nombre es Swaggy. ¡Genial! ¡Guau! ¡Se ve muy emocionado! Chicos, tengo un perro. Ya en la tienda de mascotas tendrán todo lo que quieran. ¿Podrá con un hueso tan grande? ¡Wop! Eligió este. Ahí tienes, chico. Te vas a divertir, ¿cierto, amigo? Está en un mundo rosa, ¿sí? Ya con eso es suficiente. Taffy ya tiene muchos juguetes. Grumpy, alias Swaggy, disfruta su nueva caja. Está ahí por voluntad propia. Fox tiene su montaña de juguetes. Pepper está confundida. Noah los está atacando. Y eso es todo por hoy. Con el ritmo de adopción de hoy, cada perro que queda encontrará un hogar mañana. Lo cual es genial y estoy muy feliz. Y bueno, no podemos dejar estos juguetes en sus jaulas porque podrían asfixiarse, así que obvio los sacaremos de ahí. ¡Buenos días, perros! Les trajimos un desayuno especial. Comida gourmet de perro. Hola, Noah. ¿Quieres comer? Para ti y amigo. Ahí tienes, come. Creo que tenía hambre. Llegaron los de la adopción, así que escondámonos atrás ya. Tratamos de ser discretos con esto. Vienen por la puerta delantera. Quiero que abras. Ve, ve, ve. Bien, chicos, estamos en vigilancia. Como pueden ver, se divierten con Noah. Eww, ¿qué tipo de zapato es ese? Tomen la comida y los juguetes que puedan. Tenemos que darle un buen regalo a Noah. Bien. Vamos, que caigan los juguetes. Muy bien, con eso está bien. Estarán muy felices por adoptar a Noah. Felicidades por su nueva adopción. Para celebrar, les daremos comida y juguetes. ¡Eso, Noah! Adiós, gracias. Ay, qué bueno. Noah no perdió nada de tiempo. Se fueron. Veamos a la siguiente familia. Vamos. Taffy y los demás ya van a entrar. Si ellos adoptan a Taffy, Foxtrot, Pepper y Pinky quedarán. Pepper. Yo dije Pepper. Sonó como a... Pepper y Pinky. Oficialmente adoptaron a Taffy, hora de la sorpresa. Felicidades por adoptar a Taffy. Queremos regalarles una tarjeta de 10 mil dólares de Petco y comida y juguetes ilimitados. Increíble. A Taffy y a Noah ya los adoptaron. ¡Woo! ¡Bazinga! Los que quedan son Foxtrot, Kelindura, Pepper y Pinky. Es la hora pico y dos familias más llegaron. Quiero que tú vayas con una, tú vayas con otra. Tyler, tú te quedas conmigo en vigilancia hasta que llegue otra. Bien, cambio y fuera. Hola, te traemos regalos. ¿Regalos? Porque le dieron a Pepper un muy lindo hogar. ¿Qué? Es una bendición, de verdad. Muchas gracias por adoptar. Tratamos de que todos tengan un hogar. ¿Esperaban salir con 5 mil dólares y otras cosas? No, para nada. Es maravilloso. ¡Qué maravilla! Todos están felices, contentos con sus perros, felices con su dinero gratis. ¿No se lo cree? Llenaron los papeles de adopción de Foxtrot y la mujer que adoptó a Pepper también llenó sus papeles. El único que falta es Pinky. ¡Woo! ¡Pepper! Aquí van los juguetes de Pepper. ¡Foxtrot! Carl puede acariciar a Foxtrot. Él ama a ese perro. Con mascarilla. Y además hay comida para Foxtrot hasta los 30. Pinky es el último que queda aquí. Eso es. Llamaré a Maddie para que venga. Casualmente es el último perro del refugio. Creo que es una señal. ¿Deberíamos adoptar a Pinky? Claro que sí. ¿100% segura? Sí. Creo que vamos a adoptarte, Pinky. Yo no tengo perro, pero sí tengo jardín. Tiene jardín. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think it's here to stay. ¡Suscríbete al canal!